Deja a Miguel, por favor Miguel, 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 vamos al centro Yo he perdido No, yo contra Mejamed, yo contra Mejamed también No, me paré Me vas a tocar de risa con Jorge tío Le traigo a la altura a Mejamed Quítalo ahí fuera a la Guillermo y le da hasta aquí el hermano Yo contra Mejamed Mejamed, yo le voy a contar a ti eh Me mató Miguel, 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 habla ahora mismo ¿Qué? Necesito un poco peado contra ti, van al centro Yo quiero jugar un poco peado Yo le voy a contra Mejamed Que no, primero Miguel y yo Primero Miguel Ezequiel se tiró Que pringao Espera un momento, espera un momento Me matas, cabrón Joder, pringao Era para que recuperaras vidas Somos cuatro ahora, ¿no? No me llamo Vamos, vamos Joder, quieto Báilame el mayor leyes Uff, yo quiero jugar un Tv3 Venga Ahora me he ganado Juventud No, no, no No, no No, no No, no No, no Me tengo que ir a mi Que te salve ¿Quién coño tiras? Me trago, me cago en la pota Me cago en la pota Ahí está ¡Coño! ¡Yo quiero jugar uno! Jorge, párate ya ¡Espera si te lo vemos! Claro Mangel dando lecciones de vida Vamos a por el Mangel Bien, Mangel, así me gusta Ahora pvp Dios, le metió el escopeta a su amigo ¿Qué te vamos? Mangel, confío en ti Jorge, ¿qué haces? Venga, por tanto ¡Joder, que te quedas de altura, tío! Mira el culo ¡Lucha contra fielos tichanes a todos los de rojo! ¡Quién de puta! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¿Quién quiere pvp? Yo quiero un pvp contra Miguelón Yo quiero un pvp contra Miguelón Yo quiero un pvp contra Miguelón Venga, tú contra mí, Jorge, vente pa' acá Jorge, vente pa' acá Yo quiero un pvp contra Cristian ¿Qué haces, Mangel? Ponte quieto Tres, dos, uno y yo ¡Me trabo! Tío, ponte quieto Nosotros no le dimos por culo ¡No, la cabeza! ¡No, la cabeza! ¡Qué mierda! Muerto, joder ¡Ay! ¿A cuánto te quedaste? Eh, a... no sé Pero sé que me quedé a poca vida, creo No sé que me quedé a poca vida Luta a la zona, pero sé challenge Ahora hay que machar Pvp ¡Yo, yo, yo! ¡Yo! ¡Yo, Christian! ¡Yo! Venga, pues métete, ya está ¡Ven, ven! ¡Ven, tú, tú! Tres, dos, uno a tempo ¡Mirra! Bueno No, me trabé Ya tengo la altura ¿De qué construye mejor? Mira esto de mierda, dale pa'l carajo Tío, Mangel, ¿qué haces con tu vida? Ah, que no lo copé, pa' que bien Ahora mete un hatch, ahí, 360, ahí Tío, es que me están disparando los de abajo Vamos a ir a nosotros Es que me están disparando los de abajo también Y nada, estamos disparando entre nosotros Y a mí Tío, Mangel, deja de girar ¿Cuántos quedan? No, no No me dispare No me ha dado ni un tiro Tío, ¿quién destruyó? No, es más, es una altura Oh, Dios Espérate, Jorge, deja de matarte Para recuperar vida Para recuperar vida, el Makantara Ahora me dispara el otro Estoy esperando Estoy esperando Espérate, que no tengo vida Mátame Los que no están haciendo el PvP ahora A la central Sí, sí Vale, vale, exacto No, me trabé Es que eso te va bien por ahí abajo Bueno, pues ahí abajo ¿Quién dice? Son las ocho ¿Qué ocho? ¿Qué dices? Amigo, que son las cuatro, Miguel Ya, pero digo, son las ocho Y va el baile de los aplausos ¿Pero qué dice? Si son las cuatro Los aplausos son a las siete Que son a las siete, los aplausos En la película es a las ocho En la película es a las ocho Ya, pero que él dice que son las ocho Ya, pero que él dice que son las ocho Ya, pero que él dice que son las ocho Que quiten todavía, ahí está ahí abajo Tampoco está tan abajo, eh No, pero no está Teo, claro, si me tiras no voy a estar abajo Teo, claro, si me tiras no voy a estar abajo Ah, vale, que no tengo las ocho recargadas Me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir No, 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 me caigo Guillermo, solo te tienes que ir a estudiar A cuatro ¿Y sabes qué hora es? No A las tres y cincuenta y seis No, a tiempo, más o menos Joder, otra vez al límite de tiempo Nada, paso, paso de Charmán Y encima me mata Nos vamos a jugar escuadrones Pues estamos cinco Vale, me ha quedado Me ha quedado un poquísimo tiempo Pues vete a estudiar y vienes antes Que no más Espérate, ya voy, ya sigo Vale, ahora sí podemos jugar escuadrones ¿Cuántos amas? Cuatro, ¿por qué la manja se va? Vale, vayan pa' sala Señores, vayan pa' sala Estamos haciendo un like Pues yo me acabo de ir pa' sala Abandonen, anda Abandonen, anda Aguño, va a pasar No, no... Perdónen ya